La denuncia que hicimos sobre la gran fiesta, que en realidad no es solo una fiesta, son varios días, en el Caribe, en Cancún, Playa del Carmen para ser más precisos, de la FP y Capital, conocieron esa denuncia. Queremos seguir complementando la información, porque esta fiesta, esta fiesta que parece única, que parece la exclusiva, el único caso, en realidad está diseminada en el sistema, pero no es solo en forma de este tipo de festividad, que también, sino mucho más allá. La pregunta es bien simple, sabiendo lo que reciben y lo que recibiremos los pensionados con el actual sistema, sabiendo la pobreza que se distribuye, se han preguntado ustedes, ¿cuánto ganan los ejecutivos de las AFP? Bueno, hablemos de uno, ya lo conocemos, Eduardo Bildósola, ustedes lo vieron disfrutando de esta fiesta, siendo el rey de esta fiesta, tomando bastante bien un whisky directamente a su boca por un compañero de trabajo, un whisky por el cual él no pagó, pagó con los gastos administrativos de la empresa, que son nuestras cotizaciones. Bueno, Eduardo Bildósola tiene una remuneración anual cercana a los 400 millones de pesos, más de 30 millones mensuales. Ese es el salario. Ese salario lo distingue porque es particularmente eficiente en producir rentabilidad, porque su trabajo es extraordinario, porque es un gran funcionario que permite que su pensión sea excelente. En nuestra opinión, no. Eso no está regulado hoy día en Chile. Pero sabemos que ese es el salario de Eduardo Bildósola y esta es la segunda denuncia que queremos hacer en este proceso que tiene que terminar con una transformación radical del sistema de pensiones en Chile.